Muy bien, ayer estábamos a conocer este fuerte comunicado que ha emanado de las universidades públicas y privadas realizando una advertencia y un llamado de atención y también una luz roja en torno a las fake news y justamente sobre este tema vamos a dialogar con quien es la presidenta de Redcom que es la red de carreras de comunicación social y periodismo Aiza Boykien, espero pronunciar bien su apellido y también es decana de la Universidad de Entre Ríos Aiza, muy buenas noches, Marco Mecina, Elsa Llosa, la saludamos, bienvenida Sí, sí, me hago cargo de que es un nombre y un apellido complicado El Aiza, Aiza es hermoso ¿Y cómo es el apellido, cómo se pronuncia correctamente? Boykien Boykien, ¿qué origen es, Aiza? El apellido es de Bélgica Ah, Bélgica, sí, 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 bueno Bueno, un tema muy preocupante, Aiza El tema de la fake news y las universidades alertando el hecho de que este fenómeno que se viene dando en los últimos tiempos atenta contra nuestra democracia Sí, el comunicado efectivamente, como ustedes recién mencionaban lo difundimos, todas las carreras que formamos parte de las carreras de comunicación social del país, ¿no? Públicas y privadas, nucleadas en Redcom y en Fadeco Y un poco lo que a nosotros nos preocupaba es en este contexto que estamos conmemorando los 40 años de recuperación de nuestro sistema democrático y que estamos en pleno proceso para elegir a quien nos va a gobernar por los próximos años el hecho de que se usen noticias falsas, fake news, o sea malintencionadas con la idea de generar confusión, digamos mentiras y hacer que no se aporte a poder realizar el proceso eleccionario con las garantías que tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos movilizó a decir, bueno, a partir de lo que tiene que ver con parte de lo que nosotros estudiamos en nuestras carreras de comunicación social y periodismo, poder decir, bueno, a ver, la construcción de noticias falsas de fake news, como hemos escuchado en las últimas semanas diciendo que no están garantizadas la transparencia, el proceso electoral que podría haber fraude, nos parece que atentan contra la necesaria transparencia que está garantizada y a la cual todas las fuerzas políticas se comprometieron cuando comenzó el proceso electoral, entonces están rompiendo códigos de ética diciendo cosas que no son ciertas y que además lo que hacen es desestabilizar generar una situación de confusión, de caos que no está buena Claro. Ahora, Aixa, es mucho más preocupante porque las fake news tienen dos caras por lo menos lo que yo veo, ¿no? Una fake news o una falsa noticia generada a través de lo que es la popularidad, ¿no? De un mensaje digo por ahí, hoy por hoy más que nada a través de redes sociales y demás y otra más preocupante aún es una noticia falsa generada por algún medio ya establecido, ¿no? Sí, claro, sí, claro, porque todos tenemos como una, digamos, los medios de comunicación los periodistas, los periodistas sabemos que la comunicación es un derecho que tenemos una responsabilidad social al construir y generar la información entonces efectivamente que desde medios de comunicación o desde lugares que de algunos de los candidatos de las fuerzas políticas que utilizan las fake news es preocupante, ¿sí? Es preocupante porque no es que no tiene consecuencias tiene consecuencias directas sobre nuestro sistema democrático entonces nos parece que ahí tenemos que apelar a decir, bueno, seamos responsables y que, por supuesto, la gente, la ciudadanía tiene que elegir pero que elija en un marco de reglas claras, ¿no? De esta manipulación informativa Por otro lado, también decir que a veces cuando se dice, bueno, hay fraude, hubo fraude o va a haber fraude, cuando están dadas las condiciones, las garantías y la transparencia de la justicia electoral son argumentos que también se utilizaron en otros países y que terminaron también con situaciones de violencia o sea, lo mismo sucedió en Estados Unidos algo similar sucedió en Brasil entonces hay algunos argumentos que se utilizan desde distintas fuerzas políticas con esa intención y a nosotros, en este contexto, bueno, es esto lo que nos motiva a tener voces en el espacio público, ¿sí? Es como decir, por favor, seamos responsables y cuidadosos porque sabemos que las noticias falsas, las fake news cuando uno construye una información que sabe que no es cierta y la utiliza igual, bueno, generan consecuencias genera que la población empiece a dudar, a temer, a estar enojada, digamos y no nos parece que nos merezcamos esto como ciudadanía a 40 años de nuestra... Vida democrática Democrático, ¿no? Exacto Aiza, ustedes más allá del comunicado que han realizado como advertencia también tienen estudios en torno a dónde se origen de dónde se originan las fake news, a quiénes van dirigidas y también cuáles son los efectos que las mismas tienen en la sociedad y fundamentalmente en los jóvenes, por ejemplo Sí, digamos, hay distintos estudios y ahora estaban compartiendo algunas producciones de este periodo electoral donde ha habido, bueno, fake news tanto de los dos principales candidatos, ahora el ballotage ha habido de uno y de otro, digamos, ¿no? En ambos casos ha habido fake news, por ejemplo bueno, o sea, distintas situaciones que perjudicaban a uno u otro candidato Entonces, muchas veces son de los propios sectores afines a la militancia de esos grupos políticos que las utilizan con ese interés y después, bueno, también hay otros actores que también intervienen con este sentido, ¿no? de generar esta confusión Entonces, qué sé yo, sitios como Chequeado el mismo tiempo argentino, Cenital vienen trabajando en esto en hacer un análisis de cómo qué es lo que sucede, digamos, ¿no? Y en lo que sucede en las juventudes es, bueno, que se consume muchísimo, ¿no? O sea, la mayoría de las personas jóvenes no entran a un medio de comunicación a ver la noticia sino lo que hacen es, a través de lo que aparece en las distintas plataformas en TikTok, en Instagram, en X Entonces, el consumo, que algunos identifican como más incidental viene por ahí Entonces, toma otra dimensión todavía más profunda, digamos, ¿no? Porque el consumo es a través de lo que alguien retuitea o mira y dice, mira esto Y bueno, y no va a la fuente No va a Chequeado ¿De qué le digo es? ¿Qué salió? ¿Y cómo? Claro, y ahí va justamente mi siguiente pregunta ¿Cuál es la recomendación para el que está del otro lado recibiendo ese mensaje? En situaciones como estas, ¿no? Bueno, en situaciones como estas nosotros por ahí recomendamos mirar dos veces, digamos o sea, no tomar como legítimo la primera cosa que se lee o que se ve en las redes y tratar de ir a las fuentes qué sé yo, ir a distintos medios ir a... nosotros decimos muchas veces son las fuentes oficiales las que nos van a ayudar a poder tener mayor información entonces, qué sé yo, fuentes del Ministerio de Salud fuentes son las que ayudan a tener a poder discernir mejor bueno, qué es lo que está pasando pero en principio es desconfiar un poco de todo lo que aparece sobre todo en las redes sociales porque mucha de la información se consume de ese modo y este es un fenómeno reciente ¿no? un fenómeno que tuvo su auge justamente a través de de las redes sociales de internet, redes sociales sí, perdón no escuché bien no, que es un fenómeno es un fenómeno reciente que ha evolucionado que ha crecido muchísimo a través de la mala utilización de las redes sociales sí, 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 sí siempre hubo siempre hubo fake news o noticias falsas lo que pasa es que con el uso de las tecnologías sí, ahí también aparece la inteligencia artificial exacto se puede modificar muy fácilmente se puede alterar la voz se puede alterar fotografía entonces hay como mucha facilidad de producir manipulación si se quiere ¿no? y bueno y es un tema o sea no hay una receta mágica para decir hagamos esto pero sí, bueno estas son algunas recomendaciones bueno no creamos así primero todo lo que vemos hagámosnos otras preguntas tratemos de ir a distintas fuentes a distintos lugares para ver cómo fue esa información no nos quedemos solo con lo que dice el título o la foto digamos ¿no? tratar de profundizar pero también nosotros sabemos cuando damos clases en la universidad que por ejemplo cuando estudiamos cuando damos clases de periodismo que con estudiantes hay que empezar a decir bueno a ver no podemos leer e informarnos solo por lo que me aparece en la red porque la red también está con el sesgo de lo que uno va viendo entonces solo aparece la burbuja con la cual nosotros consumimos ¿no? entonces es muy restringido por lo tanto hay que hacer todo un trabajo de ciudadanía informacional digamos y además al ser un fenómeno tan reciente no hay legislación que pueda determinar algún tipo de sanción o castigo a aquella persona que incurre en este hecho que tiene como usted muy bien dice tanta consecuencia en la sociedad y en la democracia ¿no? sí no o sea siempre se discute siempre se hacen recomendaciones es difícil saber cómo normativizar esto porque bueno también está por supuesto dentro de las normativas generales y de lo que se llama código de ética y de entender también que la comunicación y el periodismo tiene digamos hay que respetar el derecho a la comunicación dentro de de las normas ¿no? dentro del sistema democrático entendiendo que es un bien público que es un bien al que tenemos que tener acceso y derecho a todos digamos pero bueno en esos caminos que no son tan sencillos es donde se desenvuelve hoy este bueno nuestra cotidianeidad ¿no es cierto? Claro Aiza el rol del nuevo periodismo hoy en día ¿va más por el camino de desmentir fake news que de generar noticias? No yo creo que no no yo creo que el periodismo porque nos pasa todo el tiempo ir desmintiendo cosas que salen a través de redes sociales que muchas veces alertan a la población bueno creo que nos pasó a todos los medios a través de la pandemia la pandemia del COVID-19 fue tremendo para el periodismo era salir a desmentir todo el tiempo cosas que no eran ciertas digamos y se creaba toda una psicosis digo por eso la consulta ¿no? Claro no no por supuesto el periodismo claramente si ante este tipo de noticias falsas y en la pandemia así como como estuvo estuvo esto ¿no? todo este riesgo y de personajes públicos que en vez de actuar con responsabilidad alertaban a tener conductas que iban en contra del bienestar de la población que fue que ha sido terrible digamos para para mí pero a la vez hay que decir que el periodismo también muchos y muchos periodistas ocuparon un rol central durante la pandemia ¿no? porque tenían que llevar tranquilidad tenían que informar ser los mediadores entre una situación que vivíamos todos de mucha incertidumbre de incertidumbre de mucho temor digamos entonces ahí se ve claramente la importancia del rol de las periodistas y los periodistas en ser mediadores y poder transmitir con responsabilidad social y muchos lo hicieron y eso ha sido fundamental entonces claro cuando vos haces esa pregunta yo digo el periodismo es tan importante y ocupa un lugar tan importante en la sociedad como mediador como contribuir a poder pensar a poner las voces en el espacio público pero en ese sentido siempre con esta responsabilidad y también con esto que ustedes dicen que bueno ahora esas voces que antes tal vez ocupaba principalmente el periodismo también compiten intercambian con todas las redes sociales y ahí es donde hay tanta información buena y tanta información confusa dando vueltas así es exactamente bueno a estar atento y uno como ciudadano lo que puede hacer más allá de obviamente de verificar toda la información que recibe es no divulgarla no 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 compartirla cuando uno tiene cierta duda con respecto a la veracidad de lo que se está tratando de informar por lo menos una colaboración para evitar que esto siga aumentando que no se aumente la bola de nieve ¿no? exactamente creo que esa claramente es una muy buena recomendación no no ser uno portavoz de esto no replicar y decir bueno llega acá y lo dejo acá no no retuiteo no 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 lo replico porque es lo que genera ¿no? mayor confusión entonces tener serenidad averiguar y luego en todo caso informar lo que corresponde muy bien Aixa te agradecemos muchísimo es realmente un placer esta comunicación con vos y con Noticiero 9 Central así que muchas gracias por estos minutos les agradezco muchísimo la deferencia de esta de llamarnos y de esta conversación